que ya pintaba incierto en marzo por lo que corresponde a la pandemia. Saludamos a la doctora Edith Yolanda Gutiérrez Vázquez, directora del Centro de Estudios de Población del CUSEA, el Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas. ¿Cómo está? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Pues este incremento en las remesas, doctora, ¿cómo verlo, cómo interpretarlo y qué tanto se puede esperar que se sostenga? Bueno, vamos por partes. ¿Cómo leerlo? Bueno, evidentemente hay un incremento, claramente es un incremento importante, ya varios medios lo han señalado, estamos hablando de un récord incluso histórico de lo que ha reportado Banxico en más de las últimas, ¿qué será? Pues poco más de 10 años. Justo me di a la tarea rápidamente de observar la serie histórica de los envíos y ni en la ocasión anterior que tuvimos una crisis, tomemos en este caso como referencia la crisis del 2008, que inicia en los últimos meses del 2007, ¿verdad? No habíamos desde entonces observado un monto tan significativo de envíos como el que acabamos de percibir, pero esta crisis también nos puede servir para poder interpretar un poco qué es lo que está pasando. Entonces te platico y al público que nos ha escuchado. Lo que ocurre es lo siguiente, para finales del 2007, principios del 2008, hay un leve desacelere de los motos de los envíos de las remesas, pero durante el 2008, si uno analiza las cifras, se vuelven un poquito a incrementar. Para octubre del 2008, de hecho, llegamos a ver un punto máximo también de aproximadamente 2.600, arribita de eso, de 2.600 millones de dólares que entran al país y que después, pues caen bastante y no se vuelve a incrementar este monto por arriba de los 2.500 millones de dólares, sino hasta marzo del 2017. Entonces podríamos pensar primero que sí, efectivamente, ya algunos comentaristas en los medios lo han dicho, los paisanos envían el dinero en esta situación en la que ven próxima una crisis y una desaceleración económica importante, ¿verdad? Envían los ahorros y en parte aprovechar el tipo de cambio muy favorable que tenemos ahorita dada la caída de nuestra moneda, el peso y pues acumular ahorros. ¿Por qué? Porque pensámoslo en, decía yo, como usando el ejemplo de la crisis del 2008, nosotros vemos que posterior al 2008 hay un descenso de las remesas y las remesas no comienzan a repuntar, digamos, de manera importante hasta después del año 2014 a nivel nacional comienzan a subir y durante esos años pues se mantienen bajas. A la par de eso, vemos un repunte en el retorno, de hecho fue una noticia muy famosa, a lo mejor algunos se acordarán, en el 2010 el censo nos da un balance del saldo neto migratorio de cero que quería decir esto, que se estaban yendo tantos paisanos a Estados Unidos como los que se estaban regresando y se volvió noticia a los retornados en el país. ¿Qué puede pasar ahorita? Es que algunos estén previendo su regreso, hay que tener en cuenta que los sectores que se están viendo afectados tanto en nuestro país como en Estados Unidos, pues son sectores de servicios que es donde concentran buena parte del trabajo de migrantes en Estados Unidos, entre ellos pues los restaurantes, las cocinas, etcétera, aún cuando, digamos, algunos sigan laburando, que hace un impacto significativo y por otro lado, pues también el empleo de construcción en algunos de los estados está detenido. Nada más como para darnos una idea también, hay que pensar que marzo es el mes en el que se declaró la epidemia, es decir, digo, perdón, en el que se declaró la medida de aislamiento social, pero se declara a mitad del mes, no se declara antes de eso. En Estados Unidos la orden ejecutiva de aislamiento social sale el 16 de marzo, tiene 15 días antes en que, digamos, la economía estaba circulando de manera normal, entonces esto permite de cierta manera un nivel de ahorro y en particular me gustaría puntualizar que en México este trimestre a nivel, lamentablemente, Banxico solo nos reporta de manera mensual los montos totales, ¿verdad? pero las demás para poder desglosar por otras variables los montos de remesas tenemos que analizar los trimestres. En el trimestre de enero a marzo del 2020, más o menos 49.5% de las remesas que entraron provinieron de California y Texas. California cerró el 19 de marzo y Texas hasta el 2 de abril. Son los... ellos implementaron en estas fechas que te comento las medidas de aislamiento social. Entonces, insisto, en marzo se pudo haber especulado un poco sobre cómo iba a estar la situación y dado que tenemos, digamos que podemos decir lamentablemente no ha pasado más que una década de que estuvimos en crisis económica y que se vieron muy afectados nuestros paisanos en Estados Unidos, pues seguramente tienen un conocimiento adquirido de qué es lo que puede pasar en los clientes y podemos estar previendo un incremento del retorno, ya varios colegas lo han dicho, y también pues podemos estar previendo que no necesariamente en este semestre, pero en el siguiente sí veamos un descenso importante de las remesas, porque pues hay que pensar que la gente va a buscar reincorporarse al mercado y si el mercado laboral no se activa en Estados Unidos, pues los paisanos van a empezar a regresar, ¿no? Y con eso pues las remesas van a disminuir. No creo, la pregunta entonces de usted, ¿cree que se mantiene? No creo que necesariamente podemos esperar que se mantenga este nivel tan alto. Puede que coincida otro mes más, pero no es, digamos, como lo que podemos esperar, no es una, no es el marcado de una nueva tendencia. Y me gustaría Sí, adelante, adelante doctora, por favor. Sí, y solo me gustaría agregar un punto más. Hay un libro publicado en 2018 por un colega de la Universidad, Alejandro Canales, sobre un análisis muy amplio sobre las remesas y Alejandro junto con otros colegas demógrafos que algunos ya no se encuentran entre nosotros, habían analizado el, qué es lo que capta Banxico en las remesas, que eso es también importante que la gente entienda un poco. Y Banxico en las remesas no solamente capta los envíos de nuestros paisanos, es decir, de los familiares que vía ese ingreso mantienen una familia en México, ¿verdad? También capta otro tipo de envíos. Podríamos estar viendo dentro de este manto un incremento de requerimiento de bienes para la venta en Estados Unidos o de apoyos a negocios en nuestro país. Entonces, no todo este dinero es importante tenerlo en cuenta para ir directo como al gasto o al ingreso que tiene un hogar para realizar sus gastos cotidianos. ¿Sí? Claro. Eso es importante recordar. Es decir, entonces, tratando de recapitular, bueno, en efecto, responde también a que los paisanos pudieron haberse preparado para lo que se veía venir y es esta situación ya tan cantada de una fuerte crisis económica, entonces, mandar parte de los ahorros al país. Además, aprovechando la paridad cambiaria que justo en el mes de marzo pues se vio muy beneficiada, muy a favor del dólar y por lo tanto pues rendía más su dinero enviándolo para acá. Lamentablemente, como nos lo dice, bueno, no es algo que se pueda esperar, continúe doctora y yo nada más si quisiera enfocarme a lo que usted refería. ¿Se podría repetir este fenómeno de retorno importante de paisanos? Es decir, que el haber enviado ya sus ahorros, pocos o muchos, significa que ya están preparando el camino de regreso a nuestro país, lo cual también traerá consigo otros factores a analizar porque pues hay que ver ahora de dónde van a obtener empleo en nuestro país. Claro, sí, sí se puede prever un retorno, digamos, no hay una, ahorita va a disculpar el público, pero ahorita un poco es como adivinar, ¿verdad? A partir del pasado y lo que vemos que la gente suele hacer, ¿qué puede pasar? Pero no es una ciencia cierta, ¿no? No hay una certidumbre, pero sí se puede prever un retorno. pasándonos en que en que justo decía yo en esta experiencia de la crisis anterior se afectaron importantemente los sectores donde nuestros paisanos trabajan, la construcción y el sector servicios. Fue muy conocido porque incluso pues de ahí hasta películas subieron, ¿verdad? Lo que pasó con el mercado inmobiliario en Estados Unidos y cómo tuvo un impacto importante para, digo, de contribuir a la crisis económica del 2008. Algo similar está pasando ahorita. Si tenemos detenido las actividades de construcción y las actividades de servicios, pues evidentemente cuando se reincorporen a lo mejor los empleos no van a ser tan abundantes como lo estaban antes de iniciar en este caso las medidas de aislamiento social. Claro. En el caso particular de Jalisco, eso me gustaría puntualizar, nosotros vimos un rastorno importante. También este trimestre tuvimos un incremento importante. Jalisco de hecho este trimestre percibió el 10.5% del monto trimestral de las remesas del país. No podemos saber si marzo o pico, pero porque Banxico les decía yo que los datos a nivel desagregado no los muestra de manera mensual sino trimestral y enero y febrero no habían sido meses particularmente atípicos. Es decir, traían montos mensuales el país por arriba de los 2.500 hasta 3.000 en algunos casos en diciembre pues siempre vemos picos ¿no? Hay estacionalidad de los meses en cómo los paisanos envían dinero al país y pues Jalisco sí, o sea, Jalisco fue el top este último trimestre en recepción de remesas Jalisco cuando hubo retorno fue uno de los principales lugares de destino entonces pues si el gobernador si bien a ciencia cierta no le podemos decir que va a haber retorno certero sí debe de pensar que puede haber un flujo de regreso de nuestros paisanos unos años ¿qué es lo que observamos también de la otra crisis? Los paisanos se tornaron pero digamos después de que se empieza a componer un poco la situación económica volvemos a ver una reactivación del flujo migratorio ¿no? No a los niveles históricos que teníamos no nos están yendo tantos mexicanos a Estados Unidos como se estaban yendo anteriormente hay un se ha mantenido un saldo más bajo ¿verdad? entre los ingresos digamos entre las salidas y las llegadas de paisanos pero sí hubo un momento en donde el retorno les decía yo equiparó al monto de personas que salían del país entonces sí puede estar ocurriendo en los siguientes meses o quizás para el año que entra porque hay que entender ahorita en lo que dure la crisis y de ahí el movimiento migratorio no es un movimiento tan digamos no es una decisión súper espontánea de hoy me voy y me fui ¿no? no es de rápida reacción vaya sí sí claro entonces estaríamos esperando que en los meses venideros veamos el comportamiento es difícil porque no vamos a obtener fácilmente cifras ¿verdad? lamentablemente ahorita está todo parado no están paradas las encuestas en Estados Unidos también aquí en el país entonces un poco pues vamos a empezar a observar la realidad vía lo que empiece a pasar a nuestro alrededor pero para el año que entra ya andaremos sabiendo exactamente cómo es que están dándose estos temas por supuesto doctora agradecidos por su participación en señal informativa muchas gracias que tenga muy amable igualmente para usted es la doctora Edith Yolanda Gutiérrez Vázquez directora del centro de estudios de población del QSEA una pausa